Hola gente, vamos a ver a las sabrosonas que están haciendo Mi grandes madre del cuento No, no, mira el calzón Me voy a echar el taxi No, para... La piel que siempre hace mascarilla japonesa Uy, Lili Hola, ya estoy grabando Ya estoy grabando Hola, mi amigo, mis sabrosonas y mis sabrosones Hola, hola Bienvenido, cerra la puerta Un aroma asi de... Se me presentan ¿Qué hay ahí? Mis sabrosonas y mis sabrosones Bienvenidos a un nuevo video Este día Aún no tengo mas Bienvenido a un nuevo video Un video, un video, un video A mis lociones Miren ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pedazo facial Usted, no es mascarilla, bien Es crema Espere, me voy a poner pausa de traer la lámpara Después tiene una pausita, ¿verdad? Es que este teléfono se ve borro, desenfoca, fíjate ¿Estále tocando la pantalla? Hoy sí Este día sí me pasa con el... Ay, me encanta ver el video El video está chistoso, ya lo vi yo ¿El de la rama? Sí Bien chivo, te relajale ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo el chiste de Leti? ¿Cuál es el colmo de los gansos o de los patos? ¿Cuál es el colmo de...? No ¿Cuál es el colmo del...? No No ¿Por qué los patos no tienen amigos? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son des... Antipáticos Antipáticos ¿Así era? Sí, sí Es que nosotros también buscamos por donde uno de los aliocitos Ahí reímos porque, verdad Es una guanta normal Bueno, pues ahorita vamos a hacer una rutina Nos vamos a quitar los pies de maquillaje Nos vamos a relajar ahorita Nos vamos... Cortesía de Loli Salón Cortesía de Loli Salón, ¿verdad? Nos vamos a poner mascarillas ¿Por qué? Pero primero tiene que desmaquillar, quitarse todo eso Primero nos vamos a desmaquillar y después nos vamos a relajar ¿Usualmente qué haces vos Lili cuando... Cuando ya te vas a acostar? ¿No te desmaquillazas o algo? Sí ¿Te vas a bañar? Nada, me voy a bañar Primero me quito mi maquillaje porque tampoco me voy a bañar así Para que me curra todo va Ajá No, primero me quito mi maquillaje y ya después me baño Ya después me calveo y ya me quedo bien limpita O si me utiliza ¡Cállate! ¡Uuuh! 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 Dicen que es malo ah Pero como yo uso poquito no mucho Entonces después me pongo mi camisón para dormir bien sexy Hago mis fotos ojos La sesión de fotos La sesión de fotos No, entonces primero haces la sesión de fotos y después te doy maquillaje Ahora pues sigo viva Y este de allí me duermo No ¿Y vos Lupe? De allí yo Me baño Esa verdad Esa verdad Me hago mi limpieza de mal Y empiezas a limpiarlo No, no está mal No te cuesta Ah, sí ¿Eh? ¿Qué hiciste? No, pues sí Entonces ya ahí me encuentro Un ratito Mi video ¿Te gusta ver películas? Cuando tenga mi cuarto y mi propio hotel Ay, sí Mira Pero no creas a mi hotel Me aburre eso Sí, a mi la tele no me gusta Ay, sí Yo tengo mi teléfono solo de ador No caes y no veo La novela la veo en mi teléfono Ya me quise eso Ya, como ya Teniendo la enfrente Ajá ¿Para pasar a terminar? ¿Dejas? Sí, lo puedes cambiar De cuarta Se arruinan si no los abuses Vaya Vaya Ahora échense sus cremitas respectivamente Nos traen sus cremitas Yo les doy una de que encontré ahí Es que ustedes tienen que ponerse sus cremas antes de dormir para hidratarse ¿La piel? La piel ¿Y eso es para? Manos Esa es para manos General Pero yo lo ocupo para todos Es aclaradores Uy Es que bien raro como está esta cosa Yo creo que nos han estado asustando toda la noche La verdad, sí Toda la noche Así que gente Lo que fue en el video no nos salió Qué aburrido sentí este Este es el nombre Si ahorita es un momento de relax Ay Relajación total Pero que rica huele Obvio ¿Para los productos tiene Lory Salón? Porque no la aprieta pues ¿Por qué no la aprieta pues? El cabello No hay que ponerse en el roteo No hay que ponerse en el roteo ¿Te bañaste? Sí Ay, Dios Así que Ay, qué rico es cierto Es bien rico A mí me encanta a veces dormir con cremitas que se hizo yo creo que acabó tenía crema nocturna pero como se van a poner mascarilla vale igual que 6 hoy pónganse su mascarilla y se relajan pero con cuidado porque vienen unidas bueno seguimos verdad ya tienen esas mascarillas son buenísimas de estados unidos me las trajeron o bueno creo pero dejan bien hidratada la piel aunque no lo crean este es lo de la nariz esta poniendo en la boca más arriba es Lili que rica que envidia imagina sus esposos o su querido las bailando asi sale muy bien los hombres no saben todo el proceso que pasan las mujeres para mantener un cuerpo pipi dicen ahi ahi si es el proceso de si que se siente bien rico en la piel que se siente bien rico en la piel pequeña perdón que te interrumpa este pero cada tres personas miren si bien acomodada no es matrimonial un solo sin moverlo pa ajá sin movimientos ay no comio un manacero en el suelo madre sin un manacero me se cayo yo como cuando me quedo con el no me muevo me quedo un solo si hoy vas a votar a Lili no ya siempre me ha quedado en la mesa ya te has quedado con la Lili si de verdad pues uy que raro pero solo que ella me echa la camiseta por aquí si el calzón Lili si eso yo con la Lupe no puedo dormir una vez una vez el gato se había subido a la cama y estaba una de la Lupe y le pasa el gato se lo puedo quitar que me estaba dando picazón en la cara de verdad pues pero es picazón picazón eso no picazón eso no picazón eso no picazón pica sos alérgica quizás podría ser que sos alérgica cuando termine de trabajar con Erwin y yo me vengo no picazón si esos eventos formales son matados una muchacha mal quien dijo le dijo que le dio daño lo maquillaje ajá ajá para un evento solo natural y ya era recomendado por el el dermatólogo ajá maquillaje dermatológico así que por eso las muchachas es bien complicado depende de que tipo de productos ajá mira piel tus pieles tus pieles pero bueno gente así que llegamos al final de este vídeo las chicas ya relajadas para dormir nos vemos en una próxima pijamada verdad y pues comenten que es lo que quieren ver en los próximos vídeos se vienen otras series con todos ustedes así con todos no me van a pedir la serie la señora así que gente saludos bendiciones cuídense no olviden suscribirse y comentar y tocar la campita notificaciones y sobre todo dar like y feliz noche y que descansen bendiciones mis sabrosonas y sabrosones bendiciones gracias por todo su apoyo de verdad estamos infinitamente agradecidos con ustedes poco a poco vamos creciendo sí adiós bendiciones gracias pues es no change no 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 Gracias por ver el video